Presentación del modelo de inclusión sociolaboral de personas en condición de discapacidad para Colombia La empresa Calzado Rómulo abre tres puntos de trabajo en la producción de calzado a tres personas en silla de ruedas, quienes han sido beneficiados a través del programa de la Alcaldía de Yumbo Proyección Social, en la entrega de dispositivos de bipedestación, equipo que permite ponerse de pie y desempeñar su labor de trabajo por periodos prolongados Para mí es gratificante esta experiencia, primeramente porque hemos sido tenidos en cuenta en el campo laboral y en la parte también de salud es un aporte muy grande, primeramente por las máquinas entonces pues el aporte es en diferentes campos, aparte de la salud también pues que tenemos expectativas económicas y eso de alguna forma nos genera también salud emocional y mental y física es sentido que la gente de aquí es muy gentil, muy hospitalaria, siempre está pendiente de nosotros, que necesitamos es un entorno muy diferente a los entornos básicos de las empresas yo por lo menos estoy muy contento en esta empresa alegría, oportunidad, inclusión, no pues hasta salud mental porque de alguna forma ya sabe uno que sale uno de esa incertidumbre de ver que no puede suplir algunas cosas básicas que tiene que y todo es dinero, entonces ya uno sabe que teniendo acceso a la economía y mejorando también su salud, la vida a cualquier persona la vida le cambia Son dispositivos más allá de permitir el cambio de posición y ofrecen una serie de beneficios y hoy tuvimos la oportunidad de apreciar la labor que desempeñan directamente en la empresa Calzado Rómulo pues la verdad ha sido muy acogedor, las personas son muy dadas a ayudar las personas también de planta, los jefes, el dueño de Calzado Rómulo, el señor Rómulo son personas muy acogedoras, es grato trabajar aquí, la verdad que sí el manejo de la máquina por ahora porque como son los primeros días entonces hay que tener, hay que saber cómo se maneja la máquina cómo es la costura, por dónde va bueno, por ahora es como un reconocimiento de la máquina como tal solo hay que tener pues actitud también para uno salir adelante como se puede decir para, sí para, para poder entrar en el campo laboral para poder ser productivo en este tipo de empresas entonces sí, sí se ha dado un avance aquí en el valle pues con todo lo que se ha venido dando es importante o sea, de todo hay que aprender no hay que aprender de las situaciones, de los eventos, de las puertas que se le abren de todo hay que aprender entonces pues a mí lo que me gusta es como aprender experiencias tener esas experiencias porque en cualquier momento te pueden servir para para cualquier cosa, para lo que necesites que las oportunidades hay que aprovecharlas y hay que estar dispuestos dispuestos a lo que se venga a las cosas que uno necesita que se van dando en el camino entonces pues ese es el mensaje que nunca desfallecer buscar, buscar hay que buscar las oportunidades para que se vayan dando la propuesta inicial en Colombia es presentar al sector público institucional y empresas privadas con el propósito de multiplicar modelos de inclusión sociolaboral rescatando talentos lo que se espera es que las grandes empresas adopten los modelos que indican la política de inclusión laboral aquí el recibimiento ha sido muy grato para que esto es como una familia aquí todo mundo lo apoya a uno le colaboran para que esto es muy bueno una empresa muy excelente esto es una ayuda para todos nosotros los que estamos así en posición de discapacidad esto es una gran ayuda que está haciendo la empresa más que todo económica y una forma más de vida para nosotros para nada hay impedimentos todo lo podemos hacer después de que tengamos apoyo, fe y confianza y de esta forma conocemos los proyectos sociolaborales que tiene SECAN ESO TECNO donde ustedes van a poder conocer un poco más acerca de la empleabilidad tres personajes que nos dan ejemplo y hoy se los mostramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!